Survivor México 2021, segunda temporada. En el capítulo 3. En la tribu halcón, ya lograron prender fuego. En los jaguares, Gabo se subió a una palmera, a bajar cocos. Pero después, no le guardaron nada, pues le están dando un maltrato a Gabo. Luego, pasaron al juego por el collar de inmunidad. Gabo confesó que no quiere estar en su tribu, porque el capitán es muy injusto. Daniel, y Eduardo se burlaron de Gabo. Además ya lo están maltratando mucho. Pasaron primero la tribu jaguares. Gabo le cerró la boca a Eduardo, pues aguantó más, pues Eduardo alardea de ser de los mejores, y Gabo fue mejor que él. Quedó en ridículo Eduardo. El collar lo ganó a Aranza de Jaguares, que está haciendo grupito con Daniel, y Eduardo. Después fue el turno de halcones. Pero salió que Bella se sintió mal, y fue atendida por el médico, que es el mismo de Xatlón. Pero dijeron que estaba bien, y le dieron el beneficio de la duda, y no compitió. El collar lo ganó Bárbara. Al parecer, esto fue porque la estructura estaba inclinada, y la sumergieron más de un lado, que de otro. Pero más puede ser que le ayudó tener la cabeza más pequeña, porque así podían sacar más la cabeza por la reja. Eso también explicaría por qué ganó a Aranza en Jaguares. A los sobrevivientes, los cambiaron de refugio. Pues antes estaban en la playa. Ahora los llevaron a donde está el río de las tierras del Hexatlón. A la tribu halcones, los llevaron a donde fue el refugio de la tribu celocal y de la primera temporada. ¿Dónde estaba la Alourvina, y Alex Sirvent? Pero Bárbara volvió a irse contra Bella, la criticó. Quería dar a entender que Bella, fingió que estaba mal para no participar en el juego. Ya se cree con autoridad, dijo que ya no confían en ella, y que ya los fastidió. Pero eso de Bella, en nada le perjudica al equipo, ni a Bárbara. Además de que se queja. Si ya ganó el collar. Pero Adianes de escape perfecto, también tuvo mala actitud, y también habló mal de Bella, dijo que fue mediocre. Que no hizo nada. Pero la verdad, es que en el capítulo anterior, si se ve que Bella se ayudó a poner arena. Así que está mintiendo en su contra. Se vio arrogante. Adianes está decepcionando con su actitud, tan simpática que se veía en escape perfecto. Pues Bella es mayor, quieren exigirle de más. Después tuvieron el juego por la inmunidad de la tribu. Pero antes, Bárbara siguió atacando a Bella. Los sobrevivientes compitieron. Tenían que acarrear agua hasta llenar un contenedor, y se lanzaban a la alberca para de ahí sacar el agua. Luego, a Dani se le cayó la llave que era para abrir el cofre con piezas. Y tampoco pudo armar el rompecabezas. Bárbara le ganó, y le dio el triunfo a la tribu halcones. Perdieron por culpa de Daniel. Hizo perder a su tribu otra vez. Quedó en ridículo. Ahora solo faltaba, que Dani quiera también echarle la culpa a Gabo, de que se le cayeran las llaves, y de no poder amar el rompecabezas. Pues así ha sido de injusto, de echarle la culpa a otro, cuando el más culpable es Daniel. Pero al parecer, lo hizo a propósito para perder, y así hacer su estrategia que ya tenían planeado para sacar a Gabo. Se vio el trato, muy desigual que le dan a unos integrantes. Pues fue culpa de Dani que perdieran, pero al nadie se lo dice, y por el contrario lo apoyan, y hacen como que nada pasó. En cambio a Gabo lo culpan injustamente. Se fueron al primer consejo tribal. El barrio le preguntó a Gabo, y volvió a explicar lo que ya se sabía. Pues está muy afectado por la agresividad, e injusticia de Daniel. El Dani dio un discurso ambiguo, y sin decir cosas precisas, quiso quedar bien. Quedó evidenciado su mal comportamiento, al decirle acomplejado a Gabo. Gabo, le dijo sus verdades a Dani, lo puso en su lugar, exhibiendo lo injusto que es. Pues ya quedó demostrado que Gabo es más fuerte, y tiene mayor rendimiento que Eduardo. Eduardo, es muy presumido, y soberbio, pero es más débil que Gabo. A Gabo lo atacan solo por decir la verdad. Tiene el valor de hablar las cosas de frente. Es honesto. Y como a Daniel y Eduardo, les arde que les diga sus verdades, por eso están en su contra. Le tienen miedo a Gabo, porque saben que él habla lo que es, no se deja, y por eso lo quieren fuera. Pero lo peor, fue la actitud prepotente de Alejandra, que le gritó a Gabo, y lo tachó diciéndole que no conoce otro idioma que el de la traición. Acusó y mintió diciendo que Gabo lo traicionó. Habló que era lamentable. Pero lo lamentable es la prepotencia de Alejandra, y el bullying que le están haciendo a Gabo. Nada más se quiso lucir. Se puso muy agresiva, y atacó a Gabo. Habló de valores, y se ve que a ella le faltan. Muy mala actitud de esta sobreviviente. Como se vio, Gabo nunca le gritó a nadie, y habló calmado sin acelerarse. Pues lo que dice es verdad. Y la realidad, es que Gabo ha mostrado humildad, y valores como la sinceridad. Así que lo que dijo Alejandra no tiene sentido. Eduardo salió muy hipócrita hablando de estrategias, cuando él es el primero en hacer estrategia con Daniel, y Aranza. Gabo lo dejó callado, pues Survivor si trata de estrategia. Pero está mal la injusticia que están haciendo. Aranza con actitud nefasta se burló. Y también arremetió contra Gabo. Pues como pueden ver, ante las verdades de Gabo, sus compañeros responden violentamente, pues no tienen argumentos contra la clara injusticia de Daniel, y los demás que lo apoyan. Cristal también está contra Gabo, y quiere sacarlo. Gabo pensaba que era su amiga, pues nunca votaría por ella. Pero Cristal ya reveló su verdadera cara. Y lo abandonó, cuando más solo estaba, y más lo necesitaba. Sin embargo, lo cierto es que en ningún momento de los capítulos anteriores, jamás se ve que Gabo diga que quiere sacar a Dani, o a Eduardo. Los que sí se pusieron de acuerdo, fue Dani, Eduardo, y Aranza. Así que es nefasta la manera en que están tratando a Gabo. La verdad es que Dani sí es injusto. Hicieron la votación. Cynthia le regresó el voto a Dani. Pues Dani justamente quería mandarla al exilio. El sargento votó por Daniela, porque no ha convivido tanto con ella. Cristal traicionó a Gabo. Mostró que no es leal. Quedó como traidora. Pero ya no pasaron que más dijo. Con esos amigos, para que quieren enemigos. Fuerte traición. Y todavía, se burla diciendo que no es traición. Contaron los votos. Y Gabo ya sabía que la mayoría votaría por él, y que sería sentenciado. Dijo que quería irse a duelo de eliminación contra Eduardo. En el próximo capítulo. Cristal sigue regañando a Gabo. Él le tiene lealtad por trabajar juntos fuera de Survivor. Pero Cristal está del lado de los que quieren sacar a Gabo. El Dani muy arrogante, y prepotente, dijo que Gabo tiene que salir, por el bien de él. Al parecer, le seguirá haciendo la vida de cuadritos mientras siga en el equipo, y seguirá con el bullying hasta correrlo. Reprobable la conducta de estos sobrevivientes. Pues están fomentando el bullying, y la gente toma mal ejemplo. Tienen otra competencia por la inmunidad grupal. Se van a la playa, y deben poner cocos en un lugar. Y derribar cubos rebotando los cocos. Después, Bella habla, y dice que los compañeros, han sido bastante agresivos con ella. Luego tienen el consejo tribal. Se conocerá al primer eliminado, o eliminada de esta temporada. Si perdiera la tribo al con, pues lo más probable, es que la más votada sea bella. También falta que usen el collar. Veamos qué pasa. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta a este video, y suscríbete a este canal.